El Hotel Duin, situado a 5 minutos a pie de la estación de metro de Hotel de Ville en el centro de París, ofrece patio interior y conexión wifi gratuita. La recepción está abierta 24 horas. Las modernas y luminosas habitaciones del Duin tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana portable, y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones cuentan con nevera pequeña. El establecimiento sirve un desayuno continental todos los días que también se puede tomar en la habitación. El Duin se encuentra a 9 minutos a pie de la Catedral de Notre Dame, y a 13 minutos a pie de la estación de metro y Rert-Châtelet-les-Alles. Hay apartamiento público en los alrededores disponible por un suplemento. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! La próxima! ¡Gracias! La próxima!